hola a todos hoy quería dirigirme a ustedes desde por acá desde este hermoso río desde la naturaleza para contarles sobre el poder los logros que tenemos con la magia con la magia negra con el vudú con los rituales con los conjuros con la hechicería cansados de tener mala salud de no tener dinero de pasar necesidades económicas de pasar sentimentalmente muchas mucho sufrimiento yo tengo el poder tengo la experiencia y sé exactamente lo que usted está necesitando para cambiar su vida contácteme contácteme y que la imaginación sea el límite suyo yo sé que después de ver los resultados de un primer trabajo usted va a seguir contactándome porque lo que yo quiero es cambiar su vida para siempre para siempre y es de verdad